Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Oigan, este es un video así como que un video tipo random porque tenía ganas de platicar con ustedes y a veces digo que me voy a dar el tiempo para platicar con ustedes y no es cierto, nunca me doy el tiempo. Últimamente he estado muy ocupada con cosas de la universidad. Esta semana que pasó, tenía entrega finales de la unidad número uno de mi escuela. Para los que son nuevos suscriptores o nuevas suscriptoras, han de saber que yo estudio la carrera de nutrición aplicada, la estoy estudiando en línea. Estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Y la carrera la estoy cursando en módulos trimestrales, entonces sí vamos como que a paso muy acelerado. Y como es una modalidad en línea, es un poquito más difícil porque es todo muy autodidacta. Entonces a nosotros solamente nos dan el contenido, o sea, lo que hay que desarrollar y ráscate con tus propias uñas, ¿no? Tienes que buscar todo en internet, pero en fuentes confiables, todo llevarlo bien referenciado, todo bien con sus bibliografías, etc. Y que el contenido tú lo hayas comprendido y que, pues, no aprendido a memoria, sino comprendido. Bueno, disculpen las luces, yo sé que se ve como que entra y sale luz, pero bueno, venimos aquí, vamos camino a comprar unas cosas y quería aprovechar. En fin, como que me enrollé mucho con el tema de la escuela. La razón por la que quería hacer este video es un video, no sé cómo lo voy a titular, pero es un video que habla sobre lo que es minimalismo y sobre lo que es el estilo de vida Zero Waste. Porque yo sé que hay mucha gente de aquí, del canal, que me sigue en Instagram y que me sigue por medio de Facebook. Yo siento que el movimiento se ha ido, poco a poco se ha ido dando más y más a conocer. Cada día somos más las personas que estamos ya más conscientes de nuestro consumismo y del impacto medioambiental que tiene el consumismo de las cosas que compramos día a día, ¿no? Tanto de nuestra ropa como de nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Traigo el cinturón puesto nada más, lo traigo aquí debajo, ¿eh? ¿Para qué? Porque luego después dicen que no traigo el cinturón. Particularmente la comunidad que me sigue a mí en Instagram. Déjenme bajar esto acá porque aquí está el sol. Está pegando el sol bien feíto. Espero que se pueda ver bien. Particularmente la gente que me sigue en Instagram ven mi día a día. O sea, pueden verme de que yo les platico, de que me preocupo, de que ya logré comprar tal cosa a granel, de que a veces me entregaron tales cosas en plástico, de que yo me preocupo mucho, ¿no? Y si es verdad, yo tenía mucho tiempo como que yo... Había cosas que yo no podía controlar por mí misma. O sea, que ya no dependían de mí. O sea, hay muchas cosas que no dependen de mí, sino que son inevitables. Y que por más que uno trata y tratas y tratas, es inevitable porque son cosas de uso personal que las tienes y las necesitas, ¿no? O sea, no te vas a convertir en un hippie porque no consigues ese artículo. Tal es el caso de un producto que les voy a platicar de lo que es el champú. O sea, yo he tratado de... ¿Cómo se puede decir? Prolongar lo más que puedo el champú. Esta última vez el champú me duró, no les miento, me duró como tres meses más o menos el champú, el último champú que compré. Y lo hacía, lo hice rendir bastante porque hagan de cuenta que me lavaba el cabello un día y luego tres días no. Un día sí, tres días no. Entonces, pero también había días en que ya el pelo, o sea, yo necesitaba lavármelo todos los días. O hay días que necesito lavármelo todos los días porque de repente me suda mucho la cabeza por el entrenamiento y no puedo estar sin lavarme el cabello. Entonces, el champú me duró como tres meses, ya me lo terminé. Y estaba pensando, y por eso la idea del video, estaba pensando en comprarme un jabón de barra. Que he escuchado que el jabón de barra es este... Pues te dura un buen, me da supuestamente, según esto, te dura un buen. Viene sin plástico, etcétera, etcétera. Pero, me fui a la plataforma de Amazon a buscar el champú. Y me fui de espaldas cuando vi el precio del champú en barra. Es que no recuerdo la cantidad, pero sí recuerdo haberme ido de espaldas. O sea, me quedé yo de que, ¿what? ¿What? O sea, no está dentro de mis posibilidades comprar ese tipo de champú de barra. ¿Sí me explico? Entonces, también me quedé pensando qué tan sustentable puede ser comprar un champú de barra que va a viajar cientos de kilómetros, empaquetado en una bolsa o en una caja que va a venir... Porque lo voy a comprar por Amazon, por decir algo, y me va a venir en una bolsa de plástico. Si me explico. O en una caja de cartón que está consumiendo recursos. De todas maneras, ahí es un árbol. O si viene empaquetado en plástico, pues es el empaquetado de plástico. O sea, hay que ser también un poco de coherentes y hay que pensar un poquito también en eso. O sea, me lo compro de la botella de plástico de la tienda del supermercado o lo compro de Amazon y de todas maneras va a ser la misma fregadera para el planeta. ¿Sí me explico? Entonces, eso es como que no tiene coherencia, no tiene sentido. Entonces, yo me dije a mí misma, bueno, si lo puedo conseguir en botella de vidrio, que tengo entendido que en la Redo Texas lo venden en botellas de vidrio, que igual, o sea, vuelvo a lo mismo, tendría que viajar en mi vehículo, pagar un puente, manejar en el vehículo, quién sabe qué tantos kilómetros, para llegar a la tienda, comprar ese frasco. O sea, sí me explico. O sea, hay cosas que para mí no son coherentes. Entonces, hay cosas que digo yo, es que bueno, lo que me queda accesible es agarrarlo de la botella de plástico, utilizarlo de manera moderada, o sea, una cantidad moderada, que yo diga, con esto la hago, y hacerle como lo he estado haciendo, o sea, me lo lavo tres días, ¿no? Un día sí, tres días no, un día sí. Cuando haya que lavarlo dos, tres días seguido, pues lo haré. Y la botella de plástico, claro, la voy a reciclar, o sea, la voy a llevar a su lugar de reciclaje. Entonces, va a haber cosas que no van a estar dentro de nuestras posibilidades, va a haber cosas que no van a estar dentro de nuestras manos. Y yo creo que hay que también ser condescendientes con uno mismo y para ello quiero tocar el tema del amorismo. O sea, hay que también no ser tan autocríticos, porque yo también a veces soy muy autocrítica conmigo y mucha gente me dejó de seguir, porque yo de verdad a veces me autopuestionaba así cosas, ¿no? Que yo decía, es que me siento bien mal. Como, por ejemplo, estoy manejando un producto aquí en mi ciudad, que es una faja deportiva, que X, no quiero hacer comercial aquí de eso, porque no me interesa hacer comercial con ustedes de eso, pero me llegaron esas fajas deportivas, me llegaron en bolsas de plástico y yo me sentí muy mal, ese día me sentí mal, mal porque venían todas en bolsas de plástico y yo no me acordé. Entonces, hice el comentario de eso y una seguidora me dijo, te voy a dejar de seguir porque exageran mucho. Entonces, si es verdad, o sea, también uno no tiene que ser tan autocrítico. O sea, llega un punto en que también eso psicológicamente no es bueno. O sea, entonces, yo leí el libro, y les platicaba también por medio de Instagram, leí el libro de Ser Feliz en Alaska. Sí, y me ayudó un chorro también para darme cuenta de que hay cosas que no van a estar dentro de mis posibilidades, que yo no las voy a poder controlar y que está bien. O sea, está bien soltar, está bien decir, ok, o sea, voy a hacer lo mejor que yo puedo y lo que no pueda no va a pasar nada. O sea, no pasa nada. Ya estoy haciendo mucho con lo que hago. Digo, el libro de Ser Feliz en Alaska no habla de minimalismo, ni de zero waste, ni de veganismo, ni de nada de eso. Pero sí habla de que, o sea, llévatelo tranquilo. O sea, take it slow, o sea, nada más es eso. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero compartir para las personas que están llevando esta transición conmigo o que la están viviendo. No conmigo, a lo mejor que me empezaron a seguir porque, yo qué sé, les aparecí como videos sugeridos o porque en Instagram me encontraron por el fitness o lo que sea, ¿no? Y que concordemos con estos temas, nada más decirles de que ya estamos haciendo mucho por el planeta, ya estamos haciendo mucho con todas nuestras acciones, con hacer composta, con evitar las bolsas de plástico, con tratar de comprar a granel, con tantas y tantas cosas. Miren, vengo del supermercado y traigo todas mis bolsas de tela reutilizables. Entonces, ya estamos haciendo muchísimo y piensen, piensen coherentemente. O sea, ¿qué tan viable puede ser ir a comprar a una tienda de Amazon o en un producto que se va a viajar tantos kilómetros, va a gastar gasolina, va a venir empaquetado en una bolsa de plástico o en todo caso en un cartón? No tiene sentido, ¿no? Nada más el uso abusivo es el que siempre genera el consumismo. Entonces, tratar de evitar el consumismo, consumir de manera consciente y eso es todo. Se me hizo muy larga la cháchara. Espero que les haya gustado este video y no me enrolo más. Los quiero mucho, mucho. Y nos vemos en el siguiente video reflexivo. Besotes. Bye, bye. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!